La niña que en aquella navidad Quiso hacer mujer en libertad Y toda su inocencia echó a volar Con un muchacho humilde de la vecindad Pero lo que la gente no sabrá Lo que no le conviene hacer saber Es que el hombre que aventura da El hombre que la convirtió en mujer No es el mismo que la llevará al altar De blanco vestida y flores llevará Y amor la curará ante un altar Pero su corazón mío será Pero su corazón mío será Por esa niña de la vecindad De blanco vestida De blanco De blanco vestida La novia De blanco vestida De blanco De blanco vestida La novia De blanco vestida 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 De blanco vestirá, de blanco De blanco vestirá la novia De blanco vestirá, de blanco De blanco vestirá la novia